Han llegado este día en que se conocieron como compañeros, como amigos, y ahora esta noche como casados. Pero la lluvia vinieron, los torrentes suplaron los vientos y emistieron contra aquella vacasa, pero ella no cayó porque estaba asimilada con el sol en roca. Amor, voy para allá. Estoy lista. Gracias por dar este paso contigo. Te amo mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.